espías cibernéticos aquí en el dicho y nos encontramos con nicolás caballero estás listo estoy preparado precisamente celular ok ya tenemos la galería de fotos abierta estás listo con ojos cerrados para que vean que no hay chanchullo de obsesión con el tango minico es que hago vídeos para youtube grabar cinco vídeos al día y hay puro contenido y cómo tenemos en youtube como nicolás caballero tengo una foto sonriendo y morado atrás me encanta me encanta ok vamos a ver es mi tía carla que de canadá su tía carla comiéndose una sopa de tortillas cierto que rico ya me antojaste ni nico y qué es esto qué te están haciendo aquí me pusieron unos a los diamantitos es el proceso porque fue un intercambio uno que es pudiente familia que ya no sabe qué hacer con su dinero se lo ponen a boca qué guapo no 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 qué cosa y ni como me gustan estas fotos eh están chidas de los pasos de las manos están buenas están buenas a ver vamos a ver no y este gato se comió a tu gato o sea la familia vean el tamaño de ese gato ese gato se llama gorda es la gorda que por obvias razones por obvias razones ok 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 vamos a ver qué más tienes por aquí mi nico nunca nadie en la vida me había revisado el celular me siento así ni una novia no fuera mi papá ni una novia nunca soy la primera que fuerte familia pues vamos a hacerlo bien hay que encontrarle algo porque dicen que el que busca encuentra que miedo me encantó de tío familia nico en el acuario me encanta ok nico dos imágenes más y dejamos tu celular por listo ok llegamos hasta el final de tu carrete tengo muy pocas fotos literal mi teléfono es dedicado al trabajo es más tengo más fotos de lo que hago que es verdad es verdad ok ah miren 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 esta me gusta entrándole al taco familia muy bien como buen mexicano y vamos a ver por acá mi nico yo soy tus tías yo soy las tías de nico yo soy la que posa así en todas las vacaciones familiares me encanta diles que las quiero conocer mi nico te amo mamá te amo tía eres un chico bastante decente no vi ningunas pompis ningunas no vi nada no vi nada por aquí muy bien de hecho todo muy zen familia entonces nico bien hecho ahí lo tienen familia ya le revisamos el celular que más quieren que le recibió revisemos las tan nerviosas entonces ya 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 ya